¿Qué es la transición de la realidad? Que queremos construir justamente como mundo socialista que todavía no es, pero que precisamente esa es la finalidad de este proceso. Y como es la finalidad de este proceso, entonces nosotros estamos embarcados en él y entonces por lo tanto estamos en ese movimiento que es una transición. Nosotros no, este no es un gobierno socialista, no es un, o sea, no estamos en situación de socialismo, entre otras razones, por aquellas dos naciones que existen aquí, que Venezuela financia a dos grupos en la sociedad venezolana. Venezuela financia una parte del pueblo venezolano con todas las misiones, con todas las cosas que no abundaré porque ya todos la dijeron, pero también PDVSA financia igualmente con la misma o mayor intensidad la acumulación de capital de la burguesía nacional. De esta manera que entonces aquí nosotros tenemos realmente una situación un poco esquizoide, ¿no? Que es justamente el resultado de que estamos en una transición. Porque el socialismo se construye o por la vida drástica como Lenin o como Mao Zedong o como Fidel Castro o por la vida de transición que Venezuela creo que es el primer país que inaugura un proceso de esta naturaleza en donde la transición significa, bueno, esto que hemos visto, se da un paso, se da un golpe, nos dan dos, pero nosotros damos después tres golpes y entonces nosotros empezamos y tal. Y entonces, pero hay una cosa que nos falta y que no hemos realmente articulado de tal manera que dé realmente fruto que yo pensaba hace como tres años que nuestra transición era arrinconar permanentemente a la burguesía nacional. Es decir, haciendo una agricultura industrial, digamos, del Estado y de las comunidades, con lo cual nosotros minimizaríamos el papel de la industria alimentaria venezolana, empezando por la polar y todas las más, la polar no es sino una fracción de ese mercado capitalista, pero es bastante más grande. Entonces, arrinconar eso, arrinconar la industria metalmecánica, arrinconar una serie, digamos, de industrias nacionales, yo pensaba que la transición era eso y creo que debería seguir siendo si es que nosotros estamos en una transición. Lo que quiero decir es que nosotros podemos transformar la transición en un golpe, es decir, en algo, digamos, más rápido y más drástico que una transición que uno lo sabe, una cosa que tiene toda transición. Y es lo siguiente, que en el camino se puede perder el objetivo y se pierde el objetivo, entonces la derecha, a diferencia de nosotros, la derecha es asesina y no perdona, es decir, nos matarán a todos, ¿no? De tal manera que yo creo que aquí o nosotros enseríamos este proceso y que, es decir, lo profundizamos y creo que el año 2008 fue un año de pérdida, esa profundización, porque la primera cosa que se le hizo un perdón a 400 bandidos que fueron los que dieron el golpe de Estado y de ahí en adelante el año 2008 fue de sesiones, ¿no? Es decir, yo creo que este año 2009, que afortunadamente el presidente Chávez ha elaborado, como alguien lo dijo, un discurso, digamos, de una radicalidad que, digamos, nos toca a nosotros, pero también al gobierno, profundizarlo en su radicalidad, llevar adelante esa radicalidad y profundizar el proceso, porque efectivamente, procesos de este tipo tienen tantos enemigos por una razón básica y es que nosotros vendemos petróleo. Venezuela es un botín de guerra, es una guerra que se está realizando y que se está, que se está librando en este momento y que nosotros no, aquí no suenan los tiros porque están sonando en Irak, no suenan los tiros porque están ahorita en Pakistán, en Seilán o en Sri Lanka y en Afganistán, pero si dejan de sonar los tiros allá, empezarán a sonar los tiros aquí. Gobierno Bolivariano ¡Gracias!